Mookie Betts hoy en segunda base, primero en el orden de los Dodgers, 18 cuadrangulares, 45 remolcadas, batea para 2'57. La pelota en dirección hacia el territorio del jardín izquierdo, Mookie Betts, a lo profundo! Y no, 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 no! Díganle que no está pelota! ¿Le decías? Fuku! Y le ha hecho un swing y le quedó chiquitico el parque. ¿Cómo le quedó el parque chiquitico?